Pues así es como estamos saludando a todo este hermoso público desde las fiestas de octubre. Gracias por acompañarnos Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén con muchísimo gusto con un hermoso público desde la ciudad de Zapopan, Jalisco. Hoy estamos en Héroes Inmortales, Hugo. En una noche que será inolvidable desde el corazón mismo de Guadalajara a través de Space. Disfrutarán de la emoción, de la cultura misma, de la lucha libre como solamente AAA Worldwide te lo puede presentar. Pero también queremos decirle a todo el público y esta es la manera como en las fiestas de octubre, como Jalisco, como Zapopan, les dan la bienvenida a todos los que nos están siguiendo. ¡Gózotelo! Bienvenidos a todo el público y hay muchas cosas más. ¡Estrellita! ¡Gózotelo! ¡Maravilla! ¡Flamen! ¡Se la lleva! ¡Muera para volar! ¡Impresionante! ¡La levanta! ¡Oh! ¡Reina dorada! ¡La más fuerte, la luchadora más completa que existe en AAA soy yo! ¡Viene el tiro! ¡Y está sobre las piernas de la segunda! ¡La vengan por allá! ¡Es contra de Piero! ¡Oh! ¡Muera para ir donde quiera! ¡Aquí estamos dispuestos! ¡Avis Moreno y Andrés y su servidora! ¡Para humillarnos! ¡Sobre la tercera! ¡Buena plancha! ¡Está listo para volar! ¡Wow! ¡Gózotelo! ¡Mortal hacia pregola! ¡Gózotelo! ¡Atoni! ¡Gózotelo! ¡Gózotelo! ¡Destruce la cara! ¡Pullalada! ¡Pullalada! El matrimonio en la ciudad de México realmente ha demostrado lo que podía hacer. Mi objetivo es hacer este tipo de batalla el título más prestigioso del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias su padre, el bestia de Rick lo espera! ¡Este es el arribo del dragón de plata y oro! ¡DRA-Lístico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldito Padre! Descur ¡Hccoo! del VIKINGO! ¡Una lucha de poder a poder! Señoras y señores, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Réferi para esta contienda, el hijo del tirante. Muchas cosas en juego. En el Juan de la Barrera Bestia del ring atacó a Negro Casa, pero Dralístico le ofreció una disculpa a Negro. ¿Cómo va a quedar Guillén? Todo esto Dralístico en San Luis tiene una lucha para convertirse en el retador al mega campeonato. ¿Quién se va a llevar la victoria en esa contienda? ¿Va a ser Dralístico? ¿Va a ser Taurus? ¿Va a ser Laredo Kiv? Suena la campana y todo está listo ya para arrancar con esta lucha en relevo sencillo. Nuestro mega campeón está en el ring y eso ya es algo porque no parecía que iba a poder luchar hasta comienzo del próximo año, pero ahí está Juventud Divino Tesoro. ¿Cómo han sido las cosas? En duelos que ha tenido el hijo del vikingo en una contienda que no pudo terminar. Estaba disputando un título. Hace menos de 24 horas tenía un duelo mano a mano en contra de Pentagón Junior y ahora lo tenemos en este duelo en contra de Bestia del Ring. Y es el monarca el padre de las grandes estrellas que triunfan en diferentes compañías del mundo. La Bestia del Ring atacando sin misericordia a nuestro mega campeón. El respeto que tiene toda la dinastía Muñoz para el patearca, pero ahí está el enganche que está consiguiendo el hijo del vikingo. Y a toda velocidad se lanza sobre la esquina, pero logró quitarse. Y ahora ¿qué es lo que va a hacer Bestia del Ring? Y cada lance pone a prueba cómo quedó su lesión. Lo mandaron a volar hacia el otro lado y ahí es otra vez Bestia del Ring utilizando ese changuito y cómo lo manda hacia el otro lado al hijo del vikingo. Y es la Bestia del Ring que viene a poner a prueba la salud de nuestro mega campeón rápidamente. Antebrazato buscaba el centón, pero se quita el hijo del vikingo. Nadie en casa. Quería buscar la patada, pero no otra vez con ese contacto. Un impacto más. No hay nada para nadie después de este primer relevo. Interesante este enfrentamiento entre la Bestia del Ring y el hijo del vikingo. Me gusta observando todo lo que podemos ver. Las diferencias de estilos, la experiencia, la nueva generación también y las rudezas de un Bestia del Ring. Qué enganche que está consiguiendo místesis. Y ahora va a ser el duelo en contra de Dralístico. Es como quien dice, no te metas con mi padre. Yo estoy aquí. No es la primera vez que se ven las caras estos dos gladiadores, pero vamos a ver el duelo en León del Aire en contra del dragón de plata y oro. Pero lo que pasa es que místesis también ha crecido, mi querido Guillén. Estos dos gladiadores y cómo quedan al centro del encordado. Los dos orgullosamente jaliscienses. Levanta el brazo Dralístico, pero el público está con místesis. Y esto no le puede gustar a Dralístico. Levanta los brazos, pero ahí está el duelo que tenemos entre estos dos gladiadores. Hoy el público al parecer está con los jinetes del aire. Y a Dralístico no le gustó esto y por poco ya también se va. Y se vamos a patrullar por la victoria. Lo manda a las cuerdas. ¡Miren la habilidad de místesis! Se ve más enfocado místesis a estas alturas del año. Ahí están las tijeras para mandarlo hacia el otro costado del encordado. Yo lo veo más crecido emocionalmente, físicamente y además en su estilo. Dralístico llegando a la tercera cuerda. Lo sacan por encima de la tercera, quedando en la ceja del encordado. Respondiendo con esa patada sobre el esquinero. Y ahora llegando a la tercera, la distancia. Y las tijeras para mandar hacia el otro costado del encordado. Pero regresa con mucha velocidad místesis. Y va también sobre las piernas. Hay muchas variantes de lucha. La Strong Style de Japón, la lucha americana, la lucha canadiense. Pero hay algo tan y tan lindo de la lucha mexicana. Es historia propia, sabor propio. Oye, bestia del ring con ese temperamento. Y la manera como se lanzó sobre místesis, sobre el hijo del vikingo. Y ya impactaron al megacampeón directo sobre el poste. Y ya no es arriba del ring. Oh, ya lo van a mandar a volar al vikingo. Oye, después del golpe, no se vaya a resintir el hijo del vikingo. Y creo que es la misión de bestia del ring. Es estar atacando para ver si hay una debilidad en áreas del cuerpo del megacampeón. Se llevan los golpes a la pobre. Y ya también mandaron a volar a místesis. Sobre la silla se movieron los aficionados. ¿Y quién fue? Tralístico que se apoderó de una silla. Tralístico quiere golpear. Hoy lo vemos con ese temperamento completamente oscuro. Oye, ¿notaste que el megacampeón, hijo del vikingo, se puso una mano sobre cierta parte del cuerpo? Debe de cuidarse el hijo del vikingo, pero los ataques han sido muy poderosos por parte de la bestia del ring. ¡Viene! ¡Dispara! ¡Machetazo! ¡La bestia del ring sobre el megacampeón! Buen impacto. Y Adralístico tomó una silla. Ya la está subiendo al encordado. Oye, ¿sería sabia la decisión de hijo del vikingo de aceptar este contrato para esta lucha hoy? Hacia afuera. Él mismo ha señalado que ha querido probarse para ver si puede continuar. Lobo muy golpeado afuera. Mixtesis trata de hacer algo para apoyar a sus compañeros. Pero ahí está la bestia del ring. ¡Sigazo a la espalda para Mixtesis! Oye, tiene tranquilidad ahí, Adralístico. Pero es el que inició el festival con las sillas. ¡Machetazo! ¡La experiencia de Bestia del ring! ¡Y la gente se mete con él! Ahí están los impactos que han llegado con todo. Bestia del ring ya lo pone sobre el esquinero. ¡Oh, oh! Y le quiere arrancar la máscara a Mixtesis. Y me parece que lo va a conseguir. Bestia del ring ya le está rompiendo la incógnita a Mixtesis. Toca abajo, colgando su máscara a punto de caer también. El hijo del vikingo tratando de frenar. Pero no ataca Adralístico. Pero ahí está la bestia del ring. ¿Viste como lo azotó? Como si fuera un saco de papa. Como diciendo, no te respeto, venga campeón. Y con los dos es la manera como siguen los castigos. Ya van a sacar del ring al hijo del vikingo. Mixtesis está por el otro lado. El temperamento que llega a traicionar. Hidralístico no sabe si continuar con los castigos. Mientras pasa todo esto, bestia del ring ya fue por otra silla entre el público. Y mira que no hay muchas en primera fila. ¡Peligro! 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 Y se la va a dar al propio Adralístico. Un padre educando en destrucción a su hijo. Pero la gente le dice que no, Hugo. Oye, y el hijo del tirante le dice, no te voy a decir nada si le das el sillazo. Pero su papá le dio una orden. ¿El papá, el hijo del tirante? No, está hablando de padre e hijo. Porque hay como una confusión. Ah, de bestia del ring Adralístico. Como que no quiere hacerle caso a su padre. Por eso yo le digo que no le haga caso al hijo del tirante a su padre. No, yo estoy hablando de ellos. Se quita el golpe de antebrazo y ya lo toma Adralístico. Y ahí está la bestia del ring. Iba a tomar esa... ¡Ah, sillazo para su hijo! ¡En la mera torre! Y para afuera se va Adralístico. Y ahora los jinetes del aire son los que tratan de regresar. La silla se dobló. El que recibió el golpe fue Adralístico. ¡Agua! 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 Allá van hacia afuera. Doble topo entre segunda y tercera. ¡La emoción! ¡El espectáculo! ¡De la mejor lucha libre del mundo! Lance muy arriesgado. El doble vuelo hacia afuera del encordado. ¡Qué preciosa toma de nuestro director y el equipo de AAA Worldwide! Esto es parte del sabor de las fiestas de octubre desde Guadalajara para todo el planeta Tierra. Quieren rematar y el rostro de la bestia del ring ante el ataque que han tenido tanto de místesis como del hijo del vikingo. ¡Lo dispararon! Golpe de antebrazo. Oye, hijo del vikingo venía a alta velocidad. Y es que ahí está la velocidad y ve el vikingo. ¡Doble rodilla sobre la bestia! ¡Las patadas también de místesis! Oye, incesante el castigo. ¡La cobertura! ¡Viene! Pero entra Adralístico también. Adralístico rompe, pero ya también el hijo del vikingo para afuera. Están mandando al dragón ingobernable. Y esto es la acción de dos parejas que vienen a llevarse la victoria. Ya lo toman de esta manera y ahí está bestia del ring. Pero van con el impulso hacia la esquina cachetada que le están aplicando al hijo del vikingo. ¡Qué golpetazo! Ahora se va de largo y va místesis también por encima. Sobre las cuerdas el castigo que está poniendo bestia del ring. Un columpio mortal sobre místesis. ¡Oh! Y además como lo mandaron a la lona el hijo del vikingo. Como una contra, una corriente. ¡Miren esto! Una super variante de huracán rana. ¡Uno, dos y por poquito! Logran levantarse tanto el hijo del vikingo como místesis. Estuvieron a punto de llevarse la victoria a los Muñoz hacia afuera del encordado. Y vamos a ver el duelo. Una patada que dispara fuera a la bestia del ring. ¡Y es ahora místico, dralístico! A ver de qué correa o de qué cuero sale más correa. Rodillazo sobre la cabeza y va a utilizar la velocidad hacia afuera del encordado. Cuidado porque ya va místesis listo para volar. ¡El borrillo y para afuera! ¡Wow! Oye, un golpe durísimo que se llevó místesis afuera del ring. Y ahora es el hijo del vikingo. ¡Para atacar nuestro mega campeón! Pero ya también está la bestia del ring. ¡Y ahora lo levanta contra lona poderosa! ¡Semigiratoria! ¡Intercepta en pleno vuelo! ¡Se crece! ¡Va a volar la bestia del ring! ¡Amenaza! ¡Allá va la bestia del ring! Pero solamente se queda en un aviso por parte. Como diría uno de los ingobernables, no pasa nada. ¡Ahí está levantando el puño! ¡De esta manera la bestia del ring! ¡Pero va sobre la tercera! ¡Y un tiempo para regresar al hijo del vikingo! ¡Ahora se arriesgó! ¡En ese lance! ¡Recuerden que ha estado lastimado! ¡Oh! ¡Crucifico y bombazo de Dralísico! ¡Ese es una... ¡Castigo límite! ¡Oh! ¡Canella Destroye! ¡Qué destructora! ¡Le acaban de aplicar las patadas también de la bestia del ring! ¡Es llave y contrallave! ¡Tú me das! ¡Yo te doy! ¡Nadie quiere ser él! ¡En el centro del ring! ¡En las fiestas de octubre! ¡Tres! 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 ¡Se siente el calor de un público que está disfrutando al máximo de esta tremenda acción! ¡Así es como está de vuelta el hijo del vikingo en este duelo en contra de Dralístico! ¡Imaginas Hugo que estos dos hombres choquen por el mega campeonato! ¡Que el ganador en San Luis sea el propio Dralístico! ¡Y esa oportunidad! ¡Y ahí están los golpes que van sobre el rostro para el hijo del vikingo! ¡Pero venía también con el contraataque! ¡Wow! ¡El cortito! ¡Otro impacto con el que está respondiendo! ¡Buena patada la que consigue el hijo del vikingo! ¡Machucó en el golpe! ¡Se dio durísimo Dralístico! ¡Ya ya va sobre las cuerdas pero también Dralístico tratando de regresar! ¡Muy bien! ¡Atrapando al hijo del vikingo! ¡Y mandándolo para afuera del ring! ¡De destructora a doble caída! ¡Sobre la tercera valla mortal de Dralístico! ¡Balo de cañón! ¡Bum! ¡Bum! ¡El que regresa! ¡El místesis para enfrentarse a la bestia del ring! ¡Y esto es como dos gallitos en pelea! ¡El ludo de las patadas! ¡Zapatera a su zapato! ¡Es bestia del ring dominando! ¡Dímelo Guillén! ¿Quién se va a llevar la victoria en esta contienda? Y ahí están los golpes ahora por parte de la bestia del ring. Sacando la mejor parte. Van con el impulso en esta contienda en Héroes y Mortales. ¡Oye! ¡Lizándole a Urakarrana! ¡Lo tiene uno, dos y por poquito! A punto de terminar esta confrontación. Y ahora buscando a Mista, Cici ya lo tiene atrapado y va otra vez al toque de espalda. Oye, no fue la más elegante maniobra, pero fue efectiva. Estuvo buscando con esa cazadora llevarse el triunfo sobre la... ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Me pareció Fawn! ¡Falta! Y además le quitaron la máscara. ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! Y contó el Hijo del Tirante. ¡Fawn! Y luego le quise la máscara. No, bueno, y ahora es realístico el que trata de ponerle a la incógnita. Pero la victoria con cosas que no quiso ver el Hijo del Tirante. Hay diferencias entre padre e hijo aquí. Va a ser para la bestia del ring y para Dralístico. Molesto Dralístico por la manera como ha terminado esta lucha. Se lleva la victoria. Porque el árbitro dijo que ganaron. Pero hubo dobles. Oye, volvió a empujar a su hijo. Y nosotros tenemos todavía más. Amigos, vamos a ir a un corte comercial a través de la señal de campeones Space. Y regresamos con la mejor lucha libre del mundo. En el ring pidiendo disculpas Dralístico después de lo que sucedió. Pero el factor que tuvo el Hijo del Tirante es para llevarse la victoria en esta contienda. Vaya final que hemos tenido dentro de esta contienda. Y la manera como se define, Hugo, el triunfo va para Dralístico y para Bestia del Ring. Es como tú decirle a tu compañero o rival, oye, se le fue la mano a mi viejo, pero esto no es lo que está en mi corazón. Y a la misma vez, Bestia del Ring le dice, no, 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 Dralístico, tú eres mi hijo. Tú tienes que obedecerme. Entonces hay como una guerra de sentimientos en el ring. Y Dralístico estaba en una situación muy delicada. Porque ese sí no es su estilo, pero su papá quería luchar así. El estilo rudo que ha tenido Bestia del Ring, cuando vemos el gran ambiente que se está viviendo hoy aquí en el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan. Un ambientazo el que tenemos hoy en Héroes Inmortales. Gracias a todo el público que ha asistido. Gracias a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Porque todavía sorpresas van a venir. Vendrá la definición con la Copa Antonio Peña. Y vendrá también nuestro evento estelar en donde harán equipo Sam Adonis y Cutie Marshall para enfrentarse a Octagon Jr. y Alberto el Patrón. En una lucha estelar que hará historia. Otra de las cosas que me sorprendió a mí fue como hijo del vikingo. Oye, se movió como que si no hubiera estado lastimado. Y hasta qué punto se arriesgó demasiado. Es el hombre que tiene que estar pendiente a lo que ocurre en San Luis para ver cuál va a ser su retador número uno. Más sin embargo en esta noche, en medio de esta euforia de un público excelente, se fue con todo nuestro mega campeón. Todavía tenemos muchas más emociones. No sabemos qué es lo que vaya a suceder con esta relación padre-hijo. Pero también hay cosas que están explotando hoy en este evento de Héroes Inmortales. Así que todo el público tiene que estar al pendiente para que no se pierda cada una de las emociones. Porque haremos historia por primera vez. Se estará definiendo la Copa Antonio Peña. Pero será un duelo femenil el que tendremos a continuación. Y mientras estamos aquí, está la señal en vivo en este momento de Space. Y estamos en la transmisión en vivo. Por lo tanto hay un break comercial para que ustedes que están aquí en la arena sepan. Y tenemos por obligación de contrato estar enlazados con ellos tan pronto vienen de la pausa comercial. Y vamos a tener luchas emocionantes. Vuelvo e insisto, lo que pasó con el hijo del vikingo, creo, y ya es hora que alguien lo diga. Alguien tiene que decírselo al hijo del vikingo. Tiene que cuidarse. Está arriesgándose demasiado. Demasiado. Señoras y señores, continuamos. Esta es la Copa Antonio Peña. Es la final de la Copa Antonio Peña Femenil. y la que gane de estas dos gladiadoras tendrá el privilegio de retar campeonato sea masculino o femenino lo que ella, la que gane pueda decidir Descobedo Nuevo León para el mundo ¡Maravilla! Será un choque increíble una Viper contra una Tóxica Y con todos ustedes la Garrota Style la Tormentosa Tapatía ¡Chica Tormenta! Señoras y señores lucharán en la gran final por la Copa Antonio Peña a ganar una caída sin límite de tiempo ¡Réferi para esta lucha! ¡El oficial de ring! ¡El Tirante! ¡Oye, espérate! ¡Espérate! ¿Qué está haciendo? ¡Oye! ¡Oye! ¡Ese es su padre! ¡Es su padre! ¡El hijo del Tirante llegó! ¡El hijo del Tirante llegó! ¡Con esa tapa del bote de basura! ¡Y está golpeando aquí! ¡Iba a ser nuestro Réferi, Hugo! Oye, y ya cuando él y yo estamos en estos años uno no puede estar recibiendo ese tipo de golpes a la cabeza ¡No! Y bueno, Tormenta ya también está sacando al Tirante después de ese golpacho que recibió de su hijo ¡Oye! De Chica Tormenta no me sorprende pero de ese granuja de hijo del Tirante eso sí me sorprende ¡Oye! Entonces nuestro Réferi va a ser el hijo del Tirante ¡La final! ¡Miren esto! ¡Oye! Y el abrazo y todo ¡Ahora! ¡Suena la campana! Pues la orden la dio el hijo del Tirante ¡Recuerden! La que gane esta final de la Copa Antonio Peña podrá elegir qué campeonato ella quiera retar aunque sea el mega campeonato Estoy preocupado Hugo con lo que pasa con el oficial de ring afuera del encordado pero la lucha va el Réferi es el hijo del Tirante y ya Maravilla consiguió el ataque y va hacia afuera del encordado buscaba la patada pero es contenida por Chica Tormenta y ya la manda directo sobre la ceja del encordado Se comió la lona Ya retiran al Tirante En otras palabras ya el árbitro oficial ¡Oh! ¡Qué tope con giro! ¡Bala de cañón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bala de cañón! ¡Qué manera de lanzarse de Chica Tormenta hacia afuera del encordado! Me pregunto si estuviera aquí Don Don Antonio Peña ¿Qué le hubiera hecho con esta acción de hijo del Tirante a su padre? Por primera vez la Copa Antonio Peña en este evento héroes inmortales de fin entre dos gladiadoras y el dolor ahora que siente Chica Tormenta que la han sorprendido con esos impactos sobre el poste Dos rudazas se enfrascan en el duelo por la Copa Antonio Peña la mirada de Chica Tormenta que ya va de regreso y ahí está la patada que le están dejando sobre la espalda una increíble batalla como lo señalamos al comienzo ¡Wow! le dio una mera torre una Viper versus una Tóxica aunque no es el primer duelo así terminó la jaula en Triplemanía 30 en Tijuana en donde cayó con una Tóxica la máscara de Chica Tormenta el castigo clavando la rodilla buscando terminar con esta presión sobre la espalda como está poniendo la rodilla y además el doble tirante sobre los brazos dominando tirantes bien aplicados hay una maestría en esta rudaza la Chica Tormenta sabe cómo castigar ¡Abre el compás! y la patada también impacto peligroso que está consiguiendo Chica Tormenta en este momento allá atrás en el tiro abierto se ve la copa Antonio Peña ya ha sido sacada para ser entregada a la ganadora y estamos yo creo que no sé cuánto tiempo tarde o Maravilla o Tormenta en llevarse la victoria pero eso lo veremos aquí y ahora va sobre la esquina logra quitarse el impacto que está consiguiendo primero sobre el tensor y ahora cubrándose sobre el esquinero superior y jalando de la cabellera Chica Tormenta ¡Batalla de Rudas! ¡Batalla de la final! ¡Batalla de la final! ¡Batalla de la final! de la copa Antonio Peña y ya encontró esa tapa del mote de basura con Chica Tormenta y que va a sentir ese impacto sobre la cabeza el castigo implacable por parte de la tóxica se acerca el momento de la verdad busca la cobertura ahí está hijo de tirante la cuenta 2, 2, 2, 2 la copa Antonio Peña que le han tenido grandes figuras incluso cuando era un medallón el que se entregaba con el propio Airstar el propio Charlie Manson la victoria de Pimpinela mandando sobre la esquina y para allá va el ataque de Maravilla con esos golpes de antebrazo y además la patada el control que está teniendo la tóxica y ya la tiene la cobertura 1, 2 Zapatero a tu zapato ahora como nosotros podemos creer en la honestidad de un álbitro que acaba de lastimar a su propio padre yo le creo al tirante no, no por favor Guillermo tú eres un hombre que tienes un respeto y lo estás perdiendo a millas aceleradas protegiendo a este cobarde de hijo de tirante la gente en esta copa que está en disputa y va también con el giro buscaba la meteora con la que está respondiendo Chica Tormenta ya la tiene la cobertura 1, 2 y por poquito ahí estaba la cuenta que realiza el hijo del tirantes así es como luce el auditorio Benito Juárez en Zapopan y otra vez buscando la cobertura pero se queda solamente en dos la magia el espectáculo la tradición esto es AAA Worldwide no hay cama para tanta gente solamente una se llevará la copa y el honor de ganar la copa Antonio Peña ante casa llena de Guadalajara para todo el planeta Tierra estas son las fiestas de octubre 200 años de Jalisco y allá va otra vez hacia las hogas vuelve a interceptar Tormenta la tiene semi quebradora ropero viene agarra el tobillo ahora va a buscar el castigo pero también se libera y el giro buscadora cazadora no va a ser el puente olímpico 1, 2 y por poquito van a levantarse a la cuenta del hijo del tirantes pero el conteo se queda solamente en dos como lo dice muy bien la pieza perfecta de la lucha libre ¿quién quiere llevarse la copa? ¿será la tóxica maravilla o la Viper? Tormenta lanzada con el golpe de antebrazo y ahora también llegando hacia el otro lado ¡doble golpe! hoy salen rebotadas tanto maravilla como Tormenta doble taladera doble lazos de dos mujeres de gran estatura de gran pegada se dieron con todo y ahí está la cuenta tienen 10 segundos para levantarse la primera que lo hace es Chica Tormenta y allá va sobre maravilla va a buscar la cobertura ¡qué manera de recuperarse! ¡cómo se levanta maravilla! ¡pero se descuidó! el empujón sobre las hogas ahora quebrador en todo lo alto una vez más la quebradora estilo ropero como lo utilizaba Alex Luger en sus tiempos ¡tiene! y la manda esa mollida samuana frontal la tiene la cuenta uno dos oye detuvo la mano del hijo del tirantes pero eso se puede hacer ¿se puede hacer eso Guillén? no llegó la tercera palmada todavía maravilla queriendo seguir viva en esta batalla queriéndose llevar la copa Antonio Peña ¡brutal! la energía que ambas han invertido están en terreno donde un error le puede dar la victoria a su oponente esquina caliente peligro peligro derechazo sobre el pecho ahora Hugo ¿quién tiene la mejor condición física para llevarse la victoria dentro de esta lucha? muy buena pregunta mi querido Guillén ¿quién tiene mayor tanque de oxígeno? ahí está peligro peligro es Pony Spy de maravilla con ese impacto y esto puede acabar la cuenta uno dos y por poquito la cuenta se queda en dos segundos el roso de Chica Tormenta lo dice todo estuvo a punto de terminar la batalla un castigo implacable un castigo que consiguió desde las cuerdas llevando con ese impacto el giro completo con el Spanish Fly pero aún así logra levantarse una victoria le daría a su a su grupo a su facción un renombre más grande imagínate una Viper ganando para los Vipers y además empateo ajeno Hugo o una Tóxica ganando para las Tóxicas señala la victoria maravilla con el Mortal hacia atrás se quita en el último momento y ahora es Tormenta y le agarre levantada la educadora con toda la fortaleza y ahora también vendrá el tormentoso Clash giro invertido hasta esa cara toca la espalda dos tres 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 la ganadora de la Copa Antonio Peña y además ganando en casa Chica Tormenta wow Chica Tormenta sorprende qué victoria se ha llevado hoy algo está pasando oye y es el tirante el tirante está de regreso sobre su hijo le dio dos lazos viene lo levanta mira los dos oye patada ahora como llega el rescate pero qué es esto no bueno ya se están sumando tanto la Viper como la Tóxica las patadas que están llegando qué final el público está rojiendo monedas al ring una lucha tremenda pero desverita que las dos luchadoras atacaran a tirantes tendrá que pensar mejor las cosas tirantes después de lo que ha pasado después de los impactos que le ha dejado no solamente su hijo ahora sino que también tanto Tormenta como Maravilla pero el aplauso es para la ganadora para Chica Tormenta que hoy se lleva a la Copa Antonio Peña y no hay tregua wow oye y están sacando no es que no lo quiere cerca él el hijo del tirante quiere ser el hombre que entregue la Copa Antonio Peña a la ganadora que final que final el que hemos tenido dentro de esta confrontación la primera ganadora en una edición femenil va a ser la Tormenta y será entregada en manos la licenciada Marisela Peña si usted no entiende lo que está pasando usted usted está usted está viendo cómo recoge las monedas que es el símbolo del fanático diciendo bravo muchachas dieron un tremendo luchón pues aquí está la licenciada Marisela Peña entrega la Copa Antonio Peña a la ganadora Chica Tormenta wow qué batalla qué batalla lo dices bien Hugo después de este resultado la Copa se queda en casa la Copa se queda con una originaria de Guadalajara Jalisco con la tormentosa Zapatía un gran aplauso también para Maravilla que dio un gran esfuerzo pero el aplauso no es para Hijo de Tirantes una lucha tremenda se lleva la Copa Antonio Peña la tormentosa Chica Tormenta y le da así un triunfo enorme para llegar a los Vipers la Vipers se está llevando la victoria el duelo que va a seguir entre Tirantes e Hijo de Tirantes para todo el público que nos está acompañando hoy es un público maravilloso el que tenemos pero vamos a pedir un saludo del público que está en Zapopan hoy para toda la gente encienda las luces de sus celulares encienda todo el público las luces de sus celulares porque esta es una fiesta estas son las fiestas de octubre que tenemos señores inmortales y este es el saludo que tenemos más celulares más celulares de parte de todo el público de Zapopan Jalisco para héroes inmortales esta es la gente que hoy está disfrutando de Lucha Libre AAA y con esto nosotros continuamos con más un grito Zapopan wow esto es lo que hace que uno en el caso mío yo comencé como luchador a los 14 años y cada día que tengo el privilegio de narrar esta aventura de la Lucha Libre me siento tan bendecido de que tenemos una de las mejores fanaticanas del mundo y eso para mí es un orgullo de que puedo antes de retirarme compartir con AAA y decirle a la gente gracias por darnos ese apoyo a tu empresa AAA Worldwide y estaremos de regreso y tendrán noticias para el público que nos acompaña recuerden de vivir la experiencia en Cancún Lucha Titlán de Oficial House of Lucha Libre Cancún tiene casa de Lucha Libre AAA está en la isla y se llama Lucha Titlán es Broadway meets Lucha un espectáculo que no te lo puedes perder es algo se creó se creó una estructura para esto de la isla 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 Recuerdo que un día León Mexicano y la Pantera Ecuatoriana dijimos en una transmisión en vivo este luchador lo veremos en main event en luchas estelares. Y hoy es el retador número uno al campeonato latinoamericano triple A, el dragón con corazón de oro, Octagon Jr. El es una de las grandes estrellas de AEW. El creador del concepto de QTV, hoy acompañado por Harley Cameron. Born in America, made in Mexico, he is the triple A latinoamerican champion, QT Marshall. Algo me dice a mí que no están viendo el título en este momento, no voy a estar de chismoso, pero algo me dice. ¡No voy a estar de chismoso! 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 ¡No voy Hoy está de regreso y buscando ¿Quién va a pagar los blancos rojos tras lo sucedido en Triple Manía 31? Renovado está arribando a su encordado la bienvenida para el rubio fantástico ¡Sac Adonis! Y enfundados los colores de los charros y recordándoles que la temporada estará iniciando el viernes 13 ¡Arriba los charros de Jalisco! ¡Hoy! ¡Arriba a todos estos encordados! ¡Sí! 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 Señoras y señores! ¡Alberto el patrón! En nuestro Encuentro Estelar lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo por referir para nuestro encuentro es el área de neres inmortales piero el internacional qué imagen esta hubo la del patrón con la licenciada marisela peña el presidente de lucha libre triple a también se puso de metiche samadonis sí porque siempre le falta el respeto samadonis a nuestra presidenta pero cuando volvió el patrón le quitaron la bandera recuerda que lo hizo representando a su propia empresa lo cual era increíble y ahí está la bandera que levanta el propio octagon júnior y ahí está comenzado a torear a sabadonis no le gusta sabadonis eso bueno pues ahí está alberto el patrón otra más pero también para el piero todo listo para iniciar se lo se lo está gozando alberto el patrón suena la campana el mexicano la bandera el grito de méxico méxico con el patrón bueno y palabras que ustedes ya debieron de haber descifrado que le dice al propio samadonis cutie marshall y samadonis en qué momento se fueron a unir y en qué momento llegó harley cameron hugo esa niña ha hecho que muchos hoy en el público reciban codazos de sus esposos todo el mundo va a buscar cutie b va a buscar a harley cameron también va a arrancar el patrón en contra de cutie marshall esta es grande ligas nuestra lucha estelar y vamos a ver duelo de peso súper completos tratando de dominar el campeón latinoamericano triple a y sobre la esquina alberto el patrón empezamos a ver defensas del título en y w defensas también que se han llevado a cabo en el reino unido bueno cutie marshall está hoy en un lugar que no es favorecido por el público y ahí está el patrón con ese candado a la cabeza cuando el impulso abre las cuerdas utilizando bien el taje para dejar el alón a cutie marshall está molesto dice que hay algo que se patinó en el ring escusas que ni él mismo se la cree tratando de medir la distancia alberto el patrón sam adonis está en la esquina el público se mete con adonis ya van a medir fuerzas buena la patada con la que está respondiendo cutie marshall gol que van de manera consecutiva sobre el rostro ahora el campeón latinoamericano es el que está sacando la mejor parte una noche inolvidable desde guadalajara para todo el planeta tierra la estelar que se calentó desde el comienzo cuando los rudos sam adonis cutie marshall acompañada con esa belleza prácticamente se apoderaron del ring y disfrutando cutie marshall buscaba un impacto más pero no logra quitarse y ahí está la respuesta por parte de alberto el patrón ahí está el hombre de san luis san luis potosí tercero cuarto y el rostro de marshall lo dice todo quería el problema con un mexicano toma toma cutie marshall buen derriba y las patadas sobre la espalda el impacto que le están dejando a cutie marshall pero ahora es san luis el que está de regreso y ahora rompiendo con ese contacto tiene la bandera y con esa misma está golpeando alberto el patrón es méxico contra usa en la estelar de triple a world one la asfixia que tiene sam adonis la manera como toma alberto el patrón y ahora entre los dos se han entendido muy bien esta parejita de sam adonis y de cutie marshall y ahí está sam adonis ondeando la bandera y nadie aquí en guadalajara le va a aplaudir eso y con la imagen del patrón que ha quedado en la lona a buena respuesta con ese doble rodillazo sobre el brazo castigando la extremidad superior y ahora la palanca del sí está buscando la victoria pero rápidamente al rescate llegó marshall y va para afuera y el que quiere ingresar es su octagon junior el hombre que va a retar por este título a marshall y lo entran a la mala como diciendo oye chamaquito tú quieres mi título latinoamericano toma toma título ahí están las patadas ahora de sam adonis en la esquina está alberto el patrón machetazo sobre el pecho que está recibiendo ahora octagon junior venimos de tremenda cartelera en el corazón de ciudad méxico en el juan de la barrera y esta noche que cañonazo de cartelera buenas tijeras las que está consiguiendo octagon junior méxico ciudad méxico y ahora guadalajara ahora le pone freno otra vez a sam adonis el castigo sobre el brazo y eso octagon junior y precisamente nuestro próximo evento grande estaremos en casa de alberto el patrón en san luis llegaremos a san luis tendremos guerra de titanes también para cerrar el año en ciudad juárez chihuahua ciudad juárez la tierra de pagano y está caminando sobre la tercera y enganchando de esta forma hacia afuera del encordado están mandando a sabadonis lo estiró al máximo viene el campeón americano y van a golpear a sus rivales la acción arriba la acción abajo ahí está el grandote esta es una lucha desligante porque alberto no se queda atrás y para allá va sam adonis miren esto ya encontró un palo de kendo un palo de kendo los golpes y ya también hay otro golp que se está llevando alberto el patrón en el centro de la columna vertebral y por algo más fue cutie marshall ya encontró una charola y por eso ah golpe con el kendo y también un charolazo que ya le dejaron en la espalda a octagon junior pueden creer en lo que dijo guillén que golpetazo abajo también de cutie marshall hasta acá lo sentimos y esto otra vez con el palo de kendo arriba y abajo es la acción al rojo vivo rematando con el palo de kendo en la cabeza sam adonis regresando a méxico después de haber caído con su cabellera en el final de la guerra de rivalidades en triple manía 31 apunta psycho clown apunta apunta ay otro golpe más utilizando el palo de kendo no sé que más serían preparados tanto adonis como cutie marshall usa contra méxico en la lucha estelar wow de una noche inolvidable una noche donde celebramos la vida del misionario antonio peña esto está tremendo esto es héroes inmortales y otra vez con ese charolazo a la cabeza lo vio lo vio usted en su casa se sintió aquí en todo el coliseo benito juárez otro golpe más que le están dejando en la espalda iba cutie marshall con otro charolazo entre los dos dejando dejando viendo visiones en este momento alberto el patrón después de haber recibido ese doble charolazo ese doble golpetazo charolazo puede abrir la puerta a una conducción aparte de que el el zumbido de los oídos en este momento tiene que ser horrible para alberto el patrón alberto el patrón regresando a lucha libre triple a después de haberlo visto en el show center teniendo problemas con chesman después de haberlo visto también en nuestro pasado evento verano de escándalo y ahora carly cameron que va a ser wow charolazo a la cabeza para el patrón una rubia peligrosa otro más esa niña se las trae no y ahora celebran lo que han hecho arriba del encordado en una contienda marcada desde el principio sin descalificación y esto lo han aprovechado a la perfección estos hombres cuando leímos el contrato inicial no estaba marcado guillén la palabra sin descalificación pero obviamente tiene que ser sin descalificación porque se han roto todas las reglas ahí está el golpe que consigue cutie marshall y ahora también la propia harley cameron que es lo que va a hacer en contra de octagon junior ya consigue el giro ya la tiene con esas pinzas oye la carta de presentación de harley cameron a mi se me olvidó hasta la llave que estaba aplicando para serte sincero yo se la recuerdo al público ok ayúdame ayúdame por favor que tijeras y que manera de girar y ahora también el golpe para el patrón le están faltando el respeto alberto le tiró agua ay ya se rompió el bambú del palo de kendo miren esto y otro golpe con el palo de kendo brutal 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 el castigo tiene enroquecida la frente alberto el patrón y no es para menos después de los charolazos después de los golpes con el palo de kendo en la mera torre le dieron control y el público está molesto con la rubia que han venido a ser el rubio fantástico y el hombre que dice que nació en los estados unidos pero que está hecho en méxico cutie marshall harley cameron está buscando que una luchadora mexicana la rete para vengarse de lo que ha hecho esta noche y ahí está otra vez harley cameron la gente se mete pero cuidado octagon junior está tratando de regresar logró taclear en corto y ahora desde la tercera cuerda las tijeras sobre sabadonis cerquita donde hay mucho tráfico super patada de octagon junior le da le da la bandeja oye iba a buscar el golpe oh primero iba oh y ahora sí ya le dieron el golpe a horny cameron y la volvieron loca y esto se quiere caer escucha el auditorio benito juárez yo creo que este público es un poquito rudo también y se la va a cobrar y ahora el patrón entre los dos levantando no no lo vayan a hacer ahora goodbye goodbye harley cameron mandaron a volar a harley cameron lo están esperando para darle hasta por debajo de la lengua y allá va de regreso cutie marshall oh oh tiene esa bandeja octagon junior le dice al público silencio ya lo persignaron la quería sacar del estadio como si fuera de los charros de jalisco lo cuelga y allá va guillotina del retador número uno y parece que alberto se quedó con ganas ya regresó zamadonis y ya le golpearon con la tapa del bote de basura y así es como siguen maltratando a zamadonis con esos golpes no le vayan a abrir la herida nuevamente en la frente directo fue llevada fue llevado de alberto el patrón se levanta zamadonis super patada la que está consiguiendo octagon junior los técnicos han recobrado el control entra cutie marshall y hacia atrás el cortito utilizando bien esos corazos la patada al abdomen y ahora también alberto el patrón combinación de patadas una más la que está logrando ahí está el impacto por parte de octagon junior y también por esas tijeras contra la luna mandando marshall lo mandaron a volar a cutie marshall oh y se echaron un lazo a la cabeza se les quitó se les quitó alberto y escuchen a este público wow que final de fiesta el mexicano Guillén la frontera en contra de la Seminovich se dice noooos se preparan para volar 20 segunda y tercera doble tope la emoción el drama la acción de triple A worldwide comienza la cuenta ya regresa la cutie marshall ahora la cuenta es para la dupla mexicana está viendo usted héroes inmortales quedó la cuenta solamente en 10 desde guadalajara para todo el planeta tierra quien quien guillén se llevará la victoria estelar que momento y ahí está alberto el patrón ya también tratando de regresar oye golpeó carly cameron al patrón con ese palo de kendo esa chavaquita es tremenda pero no va a poder regresar el patrón y ahora es octagon junior tratando de levantarlo se le escapó doble golpe de antebrazo la toreada por parte de octagon junior busca escalerita al cielo la magia del dragón con ese torlillo cayendo encima de adonis y de marshall viene el bloqueo machetazo no le suelta la mano escalerita hay el giro dímero guillén buen enganche el que está consiguiendo octagon junior y ahora va otra vez el golpe la patada sobre samadonis llegando a la tercera escalerita al cielo y caminando sobre las cuerdas antes samadonis le corta el camino ya también estaba rondando el encordado harley cameron esa rubia es tremenda y como lo levanta samadonis lo tiene como un crucifijo la cabeza contra la lona se destroza cara lo enterro 1 2 3 3 3 3 3 han callado al público en el auditorio benito juárez y el retador al campeonato latinoamericano que será el san luís potosín muerde el polvo y pierde esta noche pero también en contra de tres Hugo iba a ser imposible para octagon junior y una cosa o harley cameron y eso lo aprovecharon a donis y macha una cosa es de seguro habrá alguna luchadora mexicana que diga lo que hizo cameron hay que desquitarse qué final el que estamos teniendo en un héroes inmortales que ha dejado al público en silencio y algo me dice que a antonio peña no le hubiera gustado que el final de héroes inmortales se hondeara la bandera de estados unidos en el corazón mismo de guadalajara y estos dos gladiadores y como se van con carly cameron 19 de noviembre recuerden estaremos desde ciudad juárez en vivo a través de la señal de space con nuestro evento guerra de titanes 19 de noviembre será en vivo por space guerreres titanes wow qué qué emoción hemos vivido esta noche y un aplauso para este bello público aquí en guadalajara ustedes están brutal y creo que también el respaldo tanto para octagon junior como para alberto el patrón después de la manera que hemos tenido este enfrentamiento gracias don antonio peña gracias a la familia de triple a por darnos esta noche como reza el dicho y lo conocen en China, Alemania, Estados Unidos, Japón y especialmente en México a ver trío de mugrosos gabachos regresen acá porque Jalisco Jalisco no se raja toda esta gente vino a ver la caravana estelar triple a con el regreso de su patrón y ustedes vinieron para ver que su patrón a esos tres gringos les rompa todo lo que se llama Jalisco no escuché lo que se llama Jalisco así es que Adonis y tu pandilla de gabachos vengan acá que todo Jalisco octagon y el patrón alberto del río los esperamos que viva Jalisco y así terminamos la función de esta noche tenemos un evento para recordar al público también invitamos a todo el público que nos acompañe en la ciudad de México en la calle de Gabriel Mancera el próximo 5 de octubre en la parroquia del purísimo corazón de María en donde rendiremos una ceremonia religiosa en honor al licenciado Antonio Peña nos vemos este 5 de octubre en la parroquia del purísimo corazón de María en la ciudad de México esto ha sido Héroes Inmortales de AAA Worldwide muchísimas gracias por habernos acompañado nos despedimos Hugo Sabinovich José Manuel Guillén recuerde si usted si usted quería lucha aquí aquí está la lucha ¡Oh! ¡Tangadot! Sthank ¡Lucha Libre numeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!